La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el desbondor